Cuando nos dimos cuenta de que iba a ser largo, empezamos con una serie de rutinas, pero siempre todo por vía WhatsApp, mandamos la rutina, le preguntamos, nos mandan videos de qué la están haciendo, no usamos todavía ninguna, por ejemplo, el Zoom u otro medio, pero por ahora sabemos que las chicas son responsables y es para ellas, ¿no? Que es la que tienen que, a la hora de volver, estar al día. Nosotros teníamos a una jugadora, Mer, se tuvo que volver a Alemania, teníamos a una jugadora que era estudiante, pero bueno, mismo Alemania le pidió que se vuelva, así que la semana pasada, triste, la verdad que estaba muy triste de que se tenía que volver. Así que justamente ayer me comuniqué con ella, me dijo, no, ya estoy acá, estoy bien, gracias por todo, la verdad que estaba muy contenta del grupo, pero bueno, la situación, volvemos a lo mismo, se tuvo que volver. ¿Y tiene chances de volver en el futuro una vez que toda esta situación comience a normalizarse o ya es pensar en que no vuelve más? La idea de ella es que quiere volver, lo que pasa es que es chica, tiene 17 años, entonces todo depende también de los padres, ya no va a venir por tema escolar, porque ya estaba en sexto año, entonces este año ya se termina, yo calculo que lo va a terminar allá, entonces ya no se le va a dar por ese motivo, pero la idea de ella, por lo menos venir en el verano, porque se quedó con muchas ganas, en realidad no se quería ir, se fue llorando, arranqué con la idea de formar un equipo, bueno, como en su momento te había dicho, entré, me abrieron las puertas, empecé de a poquito, un grupo de chicas excelente que le ponen muchas garras, muchas ganas y nada, la verdad que me cuesta por un lado porque tengo muy buenas jugadoras y entran 11, llevo 18, de las cuales justo este torneo solamente se puede hacer 3 cambios, es la primera vez que se puede hacer 3 cambios porque venía haciendo cambios libres, entonces no pude ni siquiera que entraran todas el primer día, jugamos un solo partido, después no hubo más, pero sí, tengo un buen recambio de chicas, la verdad que no faltaban nunca, siempre éramos un grupo de 25 o 30 chicas por día, y a su vez tengo otro grupo que es Reserva, que también estaban yendo siempre a entrenar, no faltaban, pero bueno, lamentablemente pasó esto y es como que me quedé ahí.